Tercer y último día en Atenas y estoy un poquito triste porque la verdad es que esta ciudad me encanta y no me quiero oír Siento que podría pasar aquí por lo menos una semana más descubriendo lugares y no me cansaría Voy a desayunar, me compré un juguito de naranja y un croissant de chocolate y comenzamos Si vieron el episodio de la Acrópolis, ahí yo comentaba que existe un billete que permite visitar 7 monumentos incluida la Acrópolis Bueno, de esos 7 monumentos yo visité la Acrópolis nada más y me quedan 6 Entonces voy a intentar visitar los 6 hoy, no les prometo nada porque tienen un horario un poquito complicado Abren nada más desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde O sea, tengo algo así como 6 horas y media para recoger 6 sitios El primero que vamos a visitar ahora está, nada, 300, 400 metros saliendo de la estación de metro de la Acrópolis Y los demás están por otro lado pero están bastante juntos uno de otro Este que está aquí detrás mío es el Arco Adriano y está en todo el frente del lugar que vamos a visitar ahora Primera parada del día y estamos en este sitio que se llama Templo de Zeus Olímpico O Olimpeion, Olimpeion, no sé cómo se pronuncia Y la entrada no estoy seguro cuánto vale, me parece que son 3 o 4 euros Pero mostré el carnet de estudiantes y la entrada me ha salido completamente gratuita Este templo que a fecha de hoy no es más que ruina Se comenzó a construir en el siglo VI a.C. y se acabó de construir en tiempos del emperador Adriano No se ponen de acuerdo si fue aproximadamente entre el año 129, en el año 131 Y constaba de 104 columnas, de esas 104 solo quedan 16 3 están en pie de este lado, por allá hay 3 más Pero una se derrumbó en el año 1800 y pico y ahí la dejaron En verdad no se sabe qué fue lo que sucedió con este templo para que se derribara Pero la mayoría de los expertos parecen coincidir en que fue producto de un terremoto Ciertamente no todo el mármol utilizado para la construcción de este templo se encuentra aquí Ya que a posteriori fue empleado para la construcción de otros monumentos Aparte de las columnas que son la principal atracción se van a encontrar con muchas piedras Pero es muy difícil deducir cuál era su finalidad o por lo menos pensar dónde estaban ubicadas Este templo es muy fácilmente reconocible desde la Acrópolis Porque van a ver como que una gran planicie verde con unas columnas Pues eso mismo es el templo de Zeus Y desde aquí se tienen unas vistas muy bonitas porque está esto como que muy despejado No hay prácticamente edificios alrededor Y se ven varias de las colinas, se ve la Acrópolis también Me gusta, me gusta, me gusta Primera visita finalizada con éxito, continuemos Segunda parada del día de hoy y tengo que decir Oh sí, carnía estudiante, te amo Una vez más, entrada gratuita Y este sitio se llama Keramikos Que traducido en español sería El Cerámetro La historia de este lugar es la siguiente En el año 478 a.C. Se decidió construir un muro para proteger a la Ágora La Ágora la vamos a estar visitando dentro de muy pocos minutos Para que puedan entender un poco lo que era Entonces, la ciudad de Atenas quedó dividida en dos Como los atenienses tenían la costumbre de enterrar a sus muertos fuera de las ciudades Entonces utilizaron la parte que estaba fuera del muro para enterrar a sus muertos Esa necrópolis con el paso del tiempo, bueno, se fue enterrando Y quedó ahí prácticamente olvidada Unos años más tarde, así como por casualidad Con la construcción de una carretera se descubrieron unos restos Se descubrió que había algo aquí abajo Pero no se le dio mayor importancia Tuvieron que pasar varios años más Hasta que un hombre también trabajando en construcción Descubrió una lápida Y ahí sí fue cuando el gobierno griego decidió comenzar las excavaciones Y dejar al descubierto este lugar Respecto a la Acrópolis y al Templo de Zeus Yo creo que este lugar es como que un poco más difícil imaginárselo Sin embargo, si uno pone a funcionar un poquito la imaginación Como que medio es posible Yo creo que aquella parte que visitamos primeramente Era como que la parte de los muros de la ciudad La que permitía el acceso hacia el interior de las murallas Y ya está otra parte que está del lado izquierdo de la entrada Ya aquí hay más lápidas Y uno se puede imaginar mejor el cementerio funcionando en esta parte Aquí funciona también un museo que lo pueden visitar Y está incluido en el precio de la entrada Obviamente son objetos que están en muy buen estado de conservación Y por lo tanto no son aptos para mantenerlos en el exterior Está pequeño el lugar Pero le pueden echar un vistazo bastante rápido En unos 5 minutos Y no se ponen a detallarlo excesivamente El museo recibe el nombre de Museo Arqueológico del Cerámico Y aquí se exponen piezas que fueron encontradas En la zona arqueológica del antiguo cementerio Bienvenidos a estas ruinas que son las de la antigua Ágora Esto era lo que se llamaría hoy en día el centro de la ciudad Aquí se desarrollaba toda la vida política, social Era el corazón pues de Atenas Y la entrada vale 4€, no me quisieron aceptar el carnet de estudiantes Muy antipáticos en estos sitios que son así como que un poco más turísticos Pero bueno, comencemos la visita viajeros Este lugar es un poquito más grande y hay más gente La antigua Ágora estaba constituida por un espacio abierto Digamos que era algo así como una plaza podría decirse Alrededor del cual se ubicaban edificios públicos La Ágora tenía por lo tanto se puede decir tres funciones principales Que eran la de establecer un mercado Un mercado en el que los atenienses venían, intercambiaban productos Hacían sus compras también Otra parte como recinto religioso digamos Que habían varios templos Y aquí adoraban a los distintos dioses Y también funcionaba como un centro político Donde los atenienses se reunían a discutir leyes Y a conversar sobre el futuro político de la ciudad De todos los templos de esta parte de la ciudad Probablemente este que está aquí sea uno de los que se encuentra en mejor estado de conservación Se llama el templo de Hefesto y de Atenea Ergané Y es porque aquí se rendía culto a estos dos dioses Que eran los dioses de la metalurgia Y de la cerámica y la artesanía respectivamente Probablemente la justificación a que se les rendía culto a ellos en este sitio Es porque en las adyacencias de este lugar Había muchos talleres dedicados a estos oficios Por cierto que el templo está chulito, chulito, chulito De verdad está en muy buen estado de conservación De hecho es uno de los templos dóricos mejor conservados de toda Grecia Y es sorprendente porque el techo de verdad que está prácticamente intacto Las columnas, todo, todo, todo Se ve casi en su estado original Este edificio que ven aquí era el gran centro comercial de la ciudad Eso mismo era lo que era Se llama la estoa de Atalon Tiene 120 metros de largo Obviamente se encuentra reconstruido Y actualmente alberga un museo Sin embargo aquí era donde venían los atenienses a resguardarse del sol en verano Y del frío en invierno Y tenía además 21 tiendas en cada una de las dos plantas que lo conforman Las primeras excavaciones de toda la agora comenzaron más o menos en 1859 Y se extendieron hasta 1912 Pero luego resulta que estaban realizando por aquí la construcción de las vías del tren Y con las excavaciones encontraron un montón de artículos más Sobre todo piezas cerámicas y esculturas Y miren aquí pasa el tren Justo al lado Estoy llegando a la conclusión de que aquí en Atenas lo más aceptado Es no aceptar el carnet internacional de estudiantes Porque aquí no me lo querían aceptar Pero le dije a la señorita ¿Y por qué no? ¿Cómo que no es gratis? Y ya estuve en dos sitios y no pagué Me dijo ¿Puedo ver tu entrada? Le dije por supuesto Le mostré las entradas Y me lo aceptó Y me dijo pasa pasa Ni siquiera me dio ticket Así que me salió gratis Pero si no la entrada vale 4 euros Y este sitio que estamos visitando ahora se llama la Biblioteca de Adriano Y es que el emperador Adriano se dio el caprichito de mandar a construir este lugar Únicamente para albergar su colección de libros Además de utilizarlo como sala de lectura Y como un centro de convenciones A fecha de hoy es poco lo que se puede ver Sin embargo se pueden observar estas impresionantes columnas de 8 metros de altura E imagínense que la biblioteca tenía 100 columnas Y es por eso que se le conoce como la Biblioteca de las 100 Columnas Justo en el centro de la biblioteca construyeron una iglesia en el siglo V Y esa iglesia se destruyó Este era el sitio donde fue construida Y posteriormente dos iglesias nuevas la sustituyeron Más o menos en el siglo VII y por el siglo XI aproximadamente Me parece a mí que de todos los sitios que he visitado hoy Este tal vez sea el que vale menos la pena pagar la entrada Y les digo porque las columnas principales Las más altas, las más impresionantes Se pueden ver justamente donde se ubica la entrada Y por otro lado alrededor de todo este sitio Hay como que una baranda está esto rodeado por... Bueno, lo pueden ver desde afuera si quieren Y no va a tener que pagar la entrada La verdad sea dicha, yo soy el jefe, el amo Me querían cobrar la entrada otra vez Pero yo le dije a la señorita Mire, tengo billetes de lugares anteriores Y aquí no me cobraron la entrada con el carnet internacional de estudiantes ¿Cómo no me lo va a aceptar? Y me dijo, ah bueno, sí, está bien Venga, aquí está su billete Así que yo espero que ustedes me entiendan Son demasiados sitios Creo que hoy he vivido como tres días en uno de tantos lugares en los que he estado Pero hay que obrar Si uno consigue la manera para visitar todos estos monumentos Hay que obrar Esta de aquí es la Ágora Romana Que no es lo mismo que la antigua Ágora que visitamos anteriormente Y aquí vamos a conocer un monumento que es único en el mundo La Ágora Romana era un foro Y no era más esto que una plaza pública Y alrededor se situaban estobas Como el edificio que visitábamos más temprano Y en esas estobas estaban ubicados diferentes comercios Aquí funcionaba un mercado también Habían por aquí letrinas públicas Y aquí el monumento que está allá en el fondo Que se conserva allá Prácticamente intacto Se llama la Torre de los Vientos Y ese es el monumento del que les estoy hablando Que vamos a conocerlo Esta torre tiene forma octogonal Es decir que tiene ocho caras o ocho lados Y algo súper curioso Que jamás en mi vida lo había escuchado Ni sabía que existía Es que aquí se ubicaba un reloj de agua En lo alto de la torre hay varias figuras que representan el viento También hay diales de sol que marcan la hora Y arriba en lo más alto que no se ve Y creo que ahora ya no está Se situaba una veleta que marcaba la dirección del viento Además de una brújula indicando los puntos cardinales Esta torre funcionaba como un reloj hidráulico y de viento Así que imagínense ustedes la plaza con el reloj aquí Que este sería el reloj de aquellos tiempos Hoy en día se situaría simplemente una torre con un reloj de agujas Pero eso era lo que había Era la manera digamos natural de demarcar la hora Así como la dirección del viento La plaza se mandó a construir durante el mandato del emperador Augusto Pero luego Adriano como no podía hacer de otra manera Mandó a ampliarla Felicítenme Alcancé a visitar 5 de las 6 ruinas que tenía planificadas visitar el día de hoy Ya la última que se llama el liceo No me da tiempo porque cierran a las 2 y media Y estoy a 3 kilómetros de distancia O sea que ya eso es misión imposible De todas maneras déjenme decirles que visité los lugares más importantes Y todavía tengo planificadas otras actividades para el resto de la tarde Porque todavía nos quedan horas de sol Acompáñenme La caótica plaza Monasteraki Mi lugar menos predilecto de Atenas hasta el momento En plena plaza Monasteraki se encuentra esta Que es la mezquita Sistarakis Que en realidad no tiene mucho atractivo Aquí adentro hay como que una especie de exposición De vestimenta No sé de qué estilo Pero está más bonita si la miran desde afuera Me dijeron que no podía grabar dentro de la mezquita Y ahí fue cuando me enteré que no funciona como mezquita Sino que es un museo Lo que me fastidia de esta plaza es un poco el acoso de la gente Pero en realidad la plaza es muy bonita De hecho me recuerda a una plaza que no recuerdo el nombre Que está en Sarajevo La verdad es que se vive un ambiente bastante similar Por cierto, esto que me compré Son una especie de roscones Que aquí en Grecia son bastante populares Suelen venderlos sin nada Pero yo me compré uno con queso crema y con pavo Y me comí hace un rato uno con queso crema y tomate Un euro cincuenta No quiero pasar mucho tiempo en un restaurante Ni en ningún sitio eligiendo algo para comer Porque quiero aprovechar la tarde Y ya en la noche como con más calma Viajeros, estamos ahora en el Museo de la Guerra de Atenas No es un museo imprescindible Pero he visto tanta ropa militar en las tiendas por la calle Que decidí por qué no vamos a visitar este museo Y vamos a conocerlo un poco mejor Y este museo trata un poco sobre las diferentes guerras Por las que ha pasado Grecia a lo largo de su historia Y muestra una colección de objetos relacionados con esto Y con el mundo militar El museo está ordenado en cuatro plantas Y la mejor manera de que hagan las visitas Es que comiencen por la última y vayan bajando Este tipo de objetos a mí me llama mucho la atención Y vean este Es una catapulta de flechas Fíjense qué espectacular que está esta arma Parece una bicicleta Tiene incluso aquí una silla Y aquí una especie de manivela que se gira No sé si será para recargar o qué Pero está increíble Y esta de aquí es una catapulta de piedras El museo está interesante Tiene una colección muy variada de objetos Bustos, armas, uniformes, fotografías Me gusta mucho Pero no siento yo que me explique ni me aclare Nada sobre la historia de las guerras de Grecia Aunque sí está ordenado cronológicamente Los objetos están muy interesantes Y la verdad es que está bien Esta de acá es una motocicleta Que fue utilizada por el ejército italiano Durante la segunda guerra mundial Y está siendo montada por un soldado griego Dejaros, salgo de este museo sin haber aprendido nada Porque no tiene ninguna explicación histórica Pero los objetos que adornan el museo están muy bonitos Sobre todo acá afuera hay una exposición de aeronaves Utilizadas durante la guerra que está increíble Esta parte de aquí la pueden visitar gratuitamente Y adentro también entré gratis Porque mostré el carnet de estudiantes Además de eso hay aquí una excursión de niños del colegio Y todos estaban como que muy emocionados Viéndome grabar, se acercaron Me preguntaron cuál es el nombre de mi canal Uno de los chicos se tomó fotos conmigo Y salí de paso de aquí con más suscriptores Me vine hasta el Pireo y los traje hasta acá Para que echemos un ojo a esta zona Estamos a unos 8 kilómetros aproximadamente de Atenas Y aunque esto es casi como que una ciudad diferente En realidad se le considera como que este es el puerto de Atenas Este en concreto se llama el puerto de Cántaros Hay otros dos puertos pero este digamos que es el principal Desde aquí parten barcos de mercancía También barcos pesqueros Pero sobre todo barcos turísticos hasta las islas griegas Este puerto no tiene ningún interés turístico Más que visitar las islas Pero sí les puedo decir que es visitado anualmente Por cerca de 20 millones de pasajeros Después de visitar el puerto del Pireo Regresé a Atenas Iba a despedir el video allá abajo Pero vi que hay un atardecer espectacular Miren qué colores que tengo aquí al fondo Y subí solamente hasta el Museo de la Acrópolis Para poder mostrarles este atardecer Por favor suscríbanse Si no están suscritos Comenten absolutamente todo lo que quieran Y ya saben que nos vemos como siempre Dentro de muy pocos días Con un nuevo video Y con un nuevo destino